El Fiat Tipo es el familiar compacto económico de la marca. La versión básica cuesta en Alemania algo menos de 16.000 euros. Bastante menos que competidores tales como el Opel Astra Sport Sturer y el Volkswagen Golf Variant. Probamos el modelo con la terminación Lounge, más cara que la básica, que viene de serie con aire acondicionado y llantas de metal ligero. El tipo no me acaba de convencer. Ya al subir, llama la atención que el material utilizado para revestir las puertas y el túnel central es bastante feo y se ve barato. Además, el pedal del embrague cede mucho y cuando lo aprieto va siempre hasta el piso. La verdad que cansa. Y esta caja de cambios aquí es como si uno revolviera con una cuchara en un budín. La verdad es que se lo puede hacer mejor. No, eso va de manera mejor. Nuestro coche de prueba con motor T-Jet 1.4 cuesta en Alemania, en la versión básica, algo más de 19.000 euros. Aceleración de 0 a 100 en menos de 10 segundos. Para un familiar de este precio está bien. Que es barato se le nota claramente al tipo. La cuestión es entonces por qué no juntar un poco más de dinero y comprar un familiar más elegante. Pero hay cosas en la vida que no siempre pueden planificarse. En esos casos, un familiar económico es ideal. Jóvenes padres necesitan espacio, pero la mayoría de los familiares cuestan 17.000 euros y más. El tipo ofrece por ese dinero un buen equipamiento y 550 litros de capacidad de carga. Un cochecito para niños entra sin problemas. Incluso queda sitio para las compras. En cuanto al lugar, no hay nada que objetar. El tipo familiar es atrás 20 centímetros más largo que el cinco puertas. Que se trata de un coche de bajo precio, en el exterior no se nota. Ahora pruebo fijar un asiento para niños con el sistema Isofix. Solo los dos asientos exteriores vienen con anclajes. Se lo podría hacer más fácil. No hay hendiduras para acceder al anclaje. Y el asiento sobresale un poco justo donde tendría que fijarse la base. Llegar al anclaje es cuestión de suerte. Luego de varios intentos, logré fijar la base al anclaje Isofix. Una vez que la base está fijada, el portabebés puede asegurarse rápidamente, pero el asiento del acompañante no puede moverse hasta bien atrás. Salvo el material de aspecto barato, el interior del tipo convence. Fiat ofrece como extra un navegador con software de TomTom. La consola central se opera intuitivamente. No porque este coche sea de bajo precio, hay que renunciar a mucha técnica. Mi favorito es el control de crucero adaptativo. Si bien cuesta más que en otros coches, el precio básico del auto más que lo compensa. Pero hay un problema con la técnica, los botones. En la consola central hay pocos. Me gusta, pero el volante, por el contrario, está repleto de botones. No solo hay uno para el control de velocidad, sino también otro para el radar de mantenimiento de distancia. En total tenemos en el volante 20 botones. Seis de ellos atrás que no se ven. Es catastrófico. La suspensión blanda hace que se balancee un poco en las curvas. En contrapartida, ofrece un excelente confort en viajes largos. El tipo familiar ofrece mucho espacio. El precio de entrada es muy bueno, pero no llega a convencerme del todo. Es un auto para quienes apuestan por la sensatez. Yo, personalmente, no soy sensato en cuanto a coches. Quien no necesite emociones y diversión al volante puede hacer un buen negocio. No obstante, pienso que Fiat podría haber puesto un poco más de amor en los detalles.